Ben Tancur y la pelota la juega para la ubicación de Vecino. Vecino tiene el esférico, la juega otra vez con Rodrigo Ben Tancur. Ben Tancur que va a jugar más atrás para Jiménez. Jiménez la cuida, la tiene y se la entrega a Giorgia de Arrascaeta que baja varios metros a buscar la pelota. Ahora José María Jiménez, Uruguay ahora se dedica a tener la pelota, Martín. Y el partido se hace un poco monótono. Sí, sí, lo que pasa es que Uruguay quiere progresar pero hay un muy buen trabajo táctico de los paraguayos cerrando todas y cada una de las líneas de pase, Juan. Acá se viene Cabani, la toca atrás, pégale. Se arrima, la toca en el medio, le quedó para la ubicación de Nández. Le marca, le quitan el árbitro, cobra falta. ¿Qué cobró el árbitro? ¿O penal? ¿Cobró penal el árbitro? Cobró penal parece. Cobró penal el árbitro. Cuando aparecía Náitán Nández, allí iba a buscar la pelota, lo bajaron a Náitán. ¡Ay, penal para Uruguay, Cardoner! ¿Qué viste? Y yo veo en la reiteración un pechazo contra Nández que se acomoda para recibir la pelota y el paraguayo se lo lleva puesto. Veremos a ver si el VAR no le dice nada a Klaus. Esperemos que no. Y Klaus sea Santa Klaus para Uruguay al haber cobrado este penal. ¡Ay, penal para la Selección Celeste! Se lo llevan puesto a Náitán, eso no cabe duda. Marcos, ¿qué viste? Sí, o sea, para mí fue penal. No he visto la repetición todavía, pero la primera instancia fue penal. Lo están chequeando, creo, ahora. Es finito, te digo también, es finito. Es finito porque el jugador paraguayo no tiene forma de frenarse. Náitán le pone la cola y se lo lleva puesto, indudablemente. Veinte minutos transcurren de este primer tiempo. Uruguay tiene la posibilidad desde los once pasos de ponerse en ventaja por el Eddie Cavani. Le va a pegar a la pelota Elson Cavani. Veinte minutos, cero a cero, Uruguay-Paraguay. Le va a pegar Cavani. Atención, apronten las gargantas a ver qué pasa. Allí, Anthony Silva se va a ubicar bajo los tres caños. El árbitro del partido observa todos los movimientos. Va a rematar Cavani ante el muy buen arquero paraguayo. Pita Claus, va Cavani. ¡Gol! 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 El uruguayo el Eddie, el Eddie Cavani le rontió el arco a Silva. Y en veinte de este primer tiempo, Uruguay abre la apertura en el marcador, se pone en ventaja. Uruguay uno, paraguay cero, Cavani el gol. Y así se tira un penal. Con bronca, con seguridad, con firmeza. Cavani puso la pelota y seguro pensó, le voy a pegar a media altura y ahí, y ahí le pegó. Uruguay gana uno a cero y con lo que se vio en el partido hasta ahora es claramente justo que el equipo charrúa esté por arriba de los guaraníes.